Revolución Pico segundos para una discusión Soy el problema o la solución Revolución, revolución hasta no Quiero escuchar una revolución Llego la hora de pasar la acción Revolución, revolución hasta no Quiero montar un campo yo Solo que tengo que robar de los Revolución, revolución hasta no Revolución, revolución hasta no Revolución, revolución hasta no Revolución, revolución hasta no